La Próxima Boda Saben que su cara cambiaba blanco por rosa Y una sonrisa premiara esta mentira piadosa Eran su mano, pálido lío, que estrechaban suavemente la mía Mientras al cielo, en mi delirio, yo pedía para mí su agonía Puse el anillo en su dedo, mientras mi voz temblorosa Bajito le iba diciendo una mentira piadosa Eran su mano, pálido lío, que estrechaban suavemente las mías Mientras al cielo, en mi delirio, yo pedía para mí su agonía Puse el anillo en su dedo, mientras mi voz temblorosa Bajito le iba diciendo una mentira piadosa Una mentira piadosa Por su amor